Obre basada en el libro Nuestros Muchachos, documentos legales y artículos publicados. En el libro Nuestros Muchachos, documentos legales y artículos publicados. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Abre los ojos! ¡Vamos! ¡Llame al referee! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dos! ¡Vamos! ¿Qué hacen? ¡No puede ser! 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 ¡Hey, Bennett! ¡Ese fue un pésimo arbitraje! ¡Fue criminal! ¡Deberías arrestar al referee! ¡Que lo haga su nueva compañera! ¿Compañera? ¿Dónde está? En el baño de damas. ¡Hey! ¡La conozco! ¿No es de Glen Ridge? Fue despachadora. Luego salió en patrullas en New World durante diez años. Un trabajo muy duro. Entonces va a facilitar tu trabajo. ¡Hey! Acabo de hacer el mayor decomiso de nicotina en toda nuestra historia. Detective Brooks. Jack Scherzer. Doug Archer. Un placer. Hola. Ya era hora que contrataran policías atractivas. Lo tomaré como un cumplido. El departamento está cambiando su imagen. Ahora llegar mal peinado amerita una suspensión. ¿Y... ¿Qué la hizo cambiar Glen Ridge por Newark? ¿Quiso ser policía de verdad? Tal vez. Newark era demasiado real. Pues lo más peligroso por aquí es la infracción por velocidad. ¡Feliz regreso! Gracias. Bienvenidos. ¡Pul! ¡Pul! ¡Es tan valiente! ¡Y tan sexy! ¿Pero de dónde sacan eso? ¡Son perdedores! ¡Perdieron siete de nueve juegos! ¡Oye, espera! ¡Tú eres el perdedor! ¡Tonta! ¡Cállate! Hola. Kyle, ya te lo he dicho. Arroja la bola a tu equipo. Pero al menos le hizo un pase completo a alguien. Ella es la detective Brooks. Hola. Ahora recuerdo por qué todos querían ser jugadores de fútbol aquí. Si se meten en problemas, se la verán con ella desde ahora. Pues supongo que los crímenes aumentarán. Ajá. Debería arrestarlos a todos. ¿Bajo qué cargos? Por suplantar a jugadores de fútbol. No se preocupen, chicos. Ya vendrá otra temporada. Oh. ¡Oh! Y el rey de la temporada es Brian Grover. ¡Sí! ¡Sí! Paul, ¿quieres bailar conmigo? Ah, pero no hay música. Oh, vamos, eso no importa. Eh, no, no lo creo. Hola, papá. Hola, cariño. ¿Te divertiste? Oh, cielos, fue genial. Bailé con muchos chicos guapos y creo que a Paul Archer le gustó. Espérenme aquí, ya regreso. ¿Cuál es la prisa, Su Majestad? Saludos, mi buen hombre. La verdad, solo voy a un suare con mis súbditos. Muy bien. Barry, ten cuidado allá atrás o ella te castigará por alargar. Oh, muy gracioso, oficial. ¿Qué es lo que pasa? Ah, es solo un caso de velocidad exhibicionista. Bueno, después de ese juego, huimos para que la turba no nos linche. No es mala idea. ¿No, Barry? No, señor, no lo es. Bien, Barry, ya se fue. Puedes dejar de sobar tu trasero. Agradezca la suerte que tienen. Oh, esta noche estos chicos tendrán mucha suerte. Vamos, eso es. Nada como un pez. Bien hecho. Estuvo muy bien. Parece que ustedes deben pagar. ¿Otra vez? Es bueno tenerte de vuelta, Kelly. ¿Qué comeremos? Ah, una ensalada. Él ha subido un par de libras desde sus días de gloria. Algo ocurre en la secundaria. Escuché a Carl hablar de un rumor que corría. Decía que Leslie estuvo en una situación de sexo grupal hace dos semanas. ¿Leslie Faber? Sí. Es la chica que bailaba sola en la fiesta. Es retardada mental. Diles lo que oíste, Carl. Supuestamente estuvo con unos chicos del equipo de fútbol. ¿Cuáles chicos? Bueno, no estuve ahí, pero oí que eran Paul y Chris Archer, los mellizos Cherser, Peter Quigley y Brian Grover. Creo que la llevaron a una fiesta al sótano de los Cherser y le hicieron cosas con una escoba. Y un bate de béisbol. Disculpen. Pero díganme, ¿cómo es posible? Carl, ¿dónde escuchaste esto? Kevin sabe que trabajo en audiovisuales. Me pidió que le prestaran una cámara Super 8 porque iban a hacerlo otra vez. Y querían grabarlo. Esto es una broma negra. ¿Por qué ese chico Kevin comenzaría un rumor así? Se estaba riendo de Carl, es obvio. Kevin tiene un mal sentido del humor. Entonces no pudo haber ocurrido. No lo creo. La chica tiene problemas, por lo que es difícil saber. Esta escuela no pudo con ella y tuvo que ir a un especial en West Orange. Estos son buenos chicos. Pueden tener la chica que quieran. Y ella está en otro mundo. Deberíamos hablar con ellos y acabar con todo esto. Primero hablemos con los fiscales del condado. Y yo que quería salir de Newark. Disculpe, buscamos al fiscal en jefe de la unidad de análisis para asaltos sexuales. Sí. La suite del señor Lorino está por aquí. ¡Ey, Bobby! ¿Sí? Unos policías quieren verte. Bueno, esto es algo muy serio. Bueno, como dijimos, no afirmamos que haya ocurrido. Bien, entonces, ¿qué están diciendo? Solo seguimos el procedimiento. Conozco a los chicos de toda la vida. Aquí no hay nada. Además, han tenido una temporada difícil. Bueno, si conoce a estos chicos de toda la vida, entonces... Debe cuidarse. No querrá que esta investigación quede prejuiciada. ¡Ey! Soy policía hace 20 años. Sé cómo es. Señor Lorino, solamente queremos la verdad. Llámeme Bob. Y haremos todo lo que podamos. Hola, oficial Bennett. Hola, eres muy bonita. Gracias. Tú también. Hola, Ross. Lamento molestar. Hola, Frank. Adelante. Nos dijeron que Leslie hizo algunas cosas con los chicos. Cosas sexuales. Lo siento, pero tenemos que investigar. Eso ya lo sabemos. ¿Lo saben? Su consejero llamó cuando escuchó el rumor de su entrenador. Le preguntamos a Leslie y dijo que no sucedió nada. Ella lo inventó todo. ¿Y por qué lo haría? Tal vez alguien se estaba burlando de ella. Y diría eso para que la aceptaran. Verán, lo que más desea ella es tener amigos. ¿Dijo algo acerca de los chicos? Solo que bailó con ellos en la fiesta. Vimos a Leslie esa noche y estuvo bailando sola. Bueno, mi hija diría lo que fuera por ser más popular. Para asegurarnos, ¿ella puede declarar mañana? De acuerdo. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, por todo eso que están diciendo de mí. Escuché que unos chicos te invitaron a una fiesta. No. Fue solo Chris. ¿Chris? ¿Chris Archer? Paul es tan lindo. Paul es mi héroe. ¿Y Paul te invitó? Muy bien. Ah, entonces Chris te invitó. Ah, ¿y quién fue a la fiesta? Los mellizos. ¿Kevin y Kyle Cherser? Y Peter y... Brian... Brian... Peter Quigley. Y Brian Grover. Y Paul Archer. ¿Y qué pasó con los chicos? ¿Te gusta? Es mi ángel guardián. Mi madre me lo obsequió cuando me gradué en la academia. ¿Y qué hace? Me protege de tipos malos. ¿Cómo yo quiero protegerte a ti? Pero... Pero estos no son chicos malos. ¿No? No. Son simpáticos, lindos y los mejores jugadores de fútbol. ¿Son tus amigos? Ajá. ¿Y yo puedo ser tu amiga? ¿En serio? Dr. Seymour, línea uno. Dr. Seymour, línea uno. No hay signos de trauma. Si esto ocurrió hace dos semanas, ¿debería haber alguna señal? Depende de lo rápido que sane. Ahora no hay modo de saber eso. Debería saber que está bajo control de natalidad. No se los dije porque no me pareció importante. ¿Y por qué está en control de natalidad? Cuando Leslie tenía 11 años, la molestaba a un muchacho mayor. Nunca nos informaron de eso. Entonces vivíamos en Quapecote. Los doctores dijeron que esa sería una buena idea porque con una chica como Leslie podría volver a ocurrir. ¿Acusaron al chico? Sí. Pero le redujeron los cargos. Su familia tenía dinero y tuvo un abogado muy caro. ¿Dudaron de la declaración de Leslie? No. Siempre le hemos dicho a Leslie que se aleje de los extraños, pero no de los chicos que conoce de toda la vida. En verdad no estamos seguros de lo que haya ocurrido. ¿Ella le dijo algo a usted? ¿Nada? Pero es lo que ocurrió la última vez. Discúlpenme. Este fue el día en que la trajimos a casa. ¿Fue adoptada? Uh-huh. La agencia nos preguntó si adoptaríamos a una niña retrasada y... Dijeron que su desarrollo era lento, pero que se nivelaría. Pero en realidad jamás pasó de tener ocho años. Los niños se burlaban. Ella se ponía a llorar, pero siempre... Volvía con una gran sonrisa. Ella los perdonaba. Estos chicos son tan crueles y ella los ama. Todo este asunto destruirá a esos chicos y a sus familias. Supongo que no es una visita social. Los Faber quieren proceder con la investigación. ¿Cuándo podemos interrogar a los chicos? Ahora. Kevin dijo que quería hacer una película de Leslie haciéndolo otra vez y... Me pidió una cámara del departamento audiovisual. Antes dijiste que quería una cámara Super 8. Oh... Bueno... Sí, él solo me pidió una cámara. Este es un asunto serio, hijo. ¿Sabes qué les pasará a tus compañeros? Sí. ¿Admites que Kevin pudo estar bromeando? Sí, pero... Sí. ¿Eso es todo? ¿Puedo irme? Sí, vete. No dirán a nadie que estuve aquí, ¿verdad? Sí, a nadie. Gran historia para alguien que no estuvo ahí. ¿Leslie Faber? Mamá, esto es ridículo. ¿Alguna vez la invitaste al sótano de los Scherzer? No. Jamás. Vamos, por favor. Estamos hablando de Leslie Faber. Se nos dijo que tú y tus amigos la forzaron a tener sexo con un bate y una escoba. Oh, por Dios. ¿De qué está hablando? No sé de adónde pudo haber sacado eso. Yo... Ella vive en otro mundo. Yo jamás haría eso. Lo sé. Es ella la que siempre se hace la invitada. Leslie siempre trata de llamar la atención. ¡Wow! Un momento, Frank. No puedo dejarte hablar con mis chicos sin un abogado. Ven, vamos. Hola. ¿Escuchaste lo que Leslie... Dime algo nuevo. Paul dice que ella fue sin invitación. Chris dijo que ella no estuvo en el sótano. Y nosotros decimos que estuvo allí. Bueno, eso no significa nada. Si ella quería algo y no ocurrió, le daría una razón para embellecer la historia. Bueno, solo estábamos abajo cuando ella llegó. ¿Y cuántos eran ustedes? Éramos alrededor de... Veinte. ¿Veinte? Sí, los chicos del equipo. ¿Y qué estaban haciendo? Solo hacíamos lo que hacemos siempre. Yo jugaba video con Barry cuando ella... ¿Barry? Nadie me dijo que mi hijo estaba allí. Tal vez yo no lo recuerdo bien. ¿Él estaba allí o no? Bueno, eh... Será mejor que hable con mis padres. ¡Kyle! ¿Mmm? Olvídalo. Bien. Los Scherzer no contestan. ¿Dónde estarán? Hay gente que tiene una vida. ¿Lo sabías? Siéntate. Adelante. Interrógalo. Entendemos que Leslie Faber estuvo en el sótano de los Scherzer contigo y algunos amigos. Sí. Di sí, señora. Sí, señora. Estuve en un rincón jugando videos todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dile lo que pasó. Lo hago. Leslie hizo unas cosas. Bueno, ¿qué cosas? Pues lo que siempre hace. Es muy extraña. ¿Por qué cree que va a otra escuela? Tú dímelo. Siempre provoca y quiere ser sexy. Quiero decir que siempre los muestra y... ¿Te refieres a sus pechos? Sí. Nadie le dijo que se desnudara. Bueno... ¿Se desnudó? Sí, pero... Basta con eso. Es suficiente. Vámonos. Como su hijo está involucrado, usted tendrá que... Retirarme del caso. Sí. Sí. Trabajaré con la detective Brooks desde ahora. Lamento esto, teniente. Todo suyo, detective. ¿Tuvieron que transferir a Leslie a Wets Orange a causa de, comillas, una conducta sexual inapropiada? No, no fue su culpa. A veces hace locuras, actúa así para conseguir amigos. Muy bien. Sabemos que antes de Wets Orange, Leslie asistió a otra escuela, Columbia Hyde. Y cuando Leslie asistía a Columbia Hyde, hubo un incidente a la hora de almuerzo. Bueno, los maestros dijeron que unos chicos le dijeron ciertas cosas y ella les hizo caso para que la aceptaran. Entonces, ¿entonces ella actuó cómo? ¿Inapropiadamente? ¿Provocativa? Sí, pero ella... Ella en verdad no entiende lo que hace. Señora Faber. Perdóneme por lo ofensivo de la pregunta, pero tengo que hacerla. ¿Cree que sea posible que su hija entienda más de sexo de lo que usted sabe? Mi hija es una niña. Y si alguien la toca, un amigo, ella piensa que es algo agradable. No lo ve como algo sexual. Hola, ¿qué tal? Fue un informe de cinco páginas, Carl. ¿Qué? Ni siquiera estabas allí. No sabes lo que hizo ella. Yo no dije que... Le mentiste a la policía. Y ahora a nosotros. Carl. Prometieron que no dirían que fui yo. Todos saben que hablé. ¿Y cómo? Saben sobre mi declaración de cinco páginas. Alguien tuvo que decírselos. ¿Carl? Ni siquiera miraría a Leslie Faber. Debe estar bromeando. Yo salí de ahí. Ni siquiera podía ver nada con todos ellos frente a mí. Bueno, si no podías ver nada, ¿por qué saliste de ahí? Porque... Ella siempre hace cosas desagradables. Antes me daba pena, pero ahora no. No porque ha dicho mentiras sobre nosotros. Es asqueroso. La hacen parecer como la inmoral del pueblo. Pobres chicos indefensos frente a esa seductora. En mis tiempos, esos traseros de caramelo no valían nada. Ganar tres de dieciocho juegos, por favor. Solo una persona que haya estado allí y que cuente lo que pasó. Solo una. Sin ella no hay caso. Aún no hablo con los hermanos Scherzer. Su padre no me devuelve los llamados. Hallaremos la forma de llegar a ellos. Queremos que apruebe estas órdenes de arresto para los mellizos Scherzer. Los testigos dicen que ella actuaba provocativamente. Y es lo que habitualmente se dice en violaciones en grupo. ¿Violación en grupo? ¿En Glendlitz? Como lo veo, estos chicos no la tocarían ni con una vara larga. Tal vez por eso usaron una escoba. Disculpe, detective. Pero no tiene que juzgar este caso. Nosotros sí. Y solo tenemos un rumor lanzado por un adolescente retrasada mental. Que podría decir la verdad. Enfrentaremos a los chicos, sus padres, Glendlitz, y a los mejores abogados del estado. Y de ningún modo un jurado condenará si no hay un caso absolutamente claro. Y por ahora, no lo tenemos. ¡Gracias! 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 Se dice que esa chica retrasada mental Corrió el rumor para llamar la atención ¿Y si no es un rumor? Bueno, el fiscal no quiere seguir este caso ¿Por qué tú sí? Kelly, regresaste para tener una vida mejor Entonces, ¿por qué mejor no dejas todo eso? Porque todos quieren culpar a Leslie Y eso me dice que algo le ocurrió en ese sótano Y mi trabajo es averiguarlo Creo que tratas de ser policía en un lugar donde no hay crimen ¿Hubo alguna circunstancia de algún tipo? ¿Alguna... no viste nada? ¿No hubo alguna cosa que te hiciera pensar? Digo, el grupo Solo mire toda esta basura deportiva Es como un estúpido altar para lo bueno que son Y las chicas se mueren por ellos Es como si aquí hubieran criado estúpidos por años Y me enferma que todos les besen el trasero Digo, si hubiera algún tonto, un nerdo, alguien como sospechoso Ya estaría frito ¿Por qué piensas que participarían en una violación en grupo? Es una broma Ellos siempre han hecho cosas torcidas Me refiero a pornos, fotos, boyerismo ¿Boyerismo? Sí, tienen sexo con una chica y los demás se ocultan en el clóset y observan Algo así como... Porkis, viven para eso Dime, ¿y todos saben esto? Sí, todos lo saben Kevin, por ejemplo, robó 650 dólares del bolso de una chica en la última fiesta de Navidad Y su papá los devolvió y, bueno, nadie le hizo nada ¿Por qué no? Deporte Deporte, deporte, deporte ¿Es que no lo entiende? Todo es deporte en este lugar En la asamblea pasan dos horas y media honrando el deporte Y unos... unos 15 minutos en lo académico Les permitirían hasta matar Uno de ellos robó 35 dólares de mi bolso ¿Cuál de ellos? No lo sé No se lo dije a nadie más porque no quise que fueran a hacerme algo más ¿Cómo fue? Nadie se enterará de que has dicho algo Pero supieron lo de Carl Yo no tuve que ver con eso No sé lo que pasó Te prometo que será confidencial Siempre me... me molestan y... me empujan contra las murallas Cuando hay ensayo de banda, me roban la flauta y hacen bromas obscenas sobre cómo yo la toco ¿Y los profesores qué hacen? Es que lo hacen cuando nadie puede verlos A Kevin le gusta bajarse los pantalones y exhibirse Hacen que una se sienta tan pequeña Juegan con las emociones como si no existieran Por favor, marchese Por viejo, entra ¡Hey, señor Hampton! ¡Un trozo de pie! Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué te pasa? Hola, Detective Brooks. Aquí tienen, muchachos. ¡Oh, señor Hampton! ¡Vamos, sírvanse! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¡Prueba esto! ¿Y? ¿Te gustó? ¿Qué estás haciendo? ¡Hey! 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 ¿Quién empezó todo esto? Él fue. ¿Saben algo, chicos? Iba a ser por cuenta de la casa, pero ahora... ¡Es de ustedes! ¡Sí! Escuche, sé que los chicos son sospechosos, pero nadie quiere decirme nada. No hay nada que se pueda hacer. Sin evidencia concreta o un testigo presencial, no me darán órdenes para arrestar ni a los Chesser ni a los Archer. Pues si no ocurre algo, todos pensarán que Leslie inventó todo. Será ella quien resulte castigada. Tal vez esto fue solo un error. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira lo que hice! ¡Hola, Leslie! ¡Saluda! ¡Hola! ¿Qué dibujaste? ¡Soy yo! ¿Te gusta? ¿Qué dibujaste? Me gusta y mucho. ¿Y quién está aquí? Soy yo a los cinco años. Sí. Tengo un globo y estoy muy feliz. Muy bien. ¿Y este dibujo eres tú ahora? ¿Qué está pensando la niña del dibujo? En cómo la vida cambia en todas partes. Muy bien, Leslie. Ahora, te pediré que hagas algo un poco más difícil. Esta niña no tiene rasgos, excepto la boca. En mi experiencia con víctimas de violación, esto indicaría que la usaron sexualmente. Dibujo una sonrisa en el rostro del chico. ¿Qué sería Brian Grover? Aquí se dibujó sin brazos ni piernas, sugiriendo que estaba indefensa cuando Kai le dio a Kevin la escoba para usarla en ella. ¿Dijo que este era Kevin? ¿Con la escoba? Aquí dice que Chris usó un bate con ella. Esta sombra oscura indica un trauma severo. Ahora, en el momento en que se usó un palo con ella, revela un gran deterioro al dibujar a una persona sin rasgos. Nunca supimos que usaron un palo con ella. ¿Crees que lo inventó? La psicóloga no cree que Leslie haya inventado todo esto. Alcanza para un arresto. No lo sabemos, pero sería mucho mejor si presentaran cargos. ¿Y cuáles serían esos cargos? Conspiración y asalto sexual alevoso. Bajo la ley de New Jersey equivale a violación. Perdónenme, no conozco el proceso. Presentamos esto al gran jurado y ellos determinan si va o no a juicio. ¿Y Leslie testificará ante el gran jurado? Usualmente pedimos a la víctima ir al estrado. Pero, bueno, no siempre es así. Leslie jamás se niega ante quien diga que es su amigo. ¿Qué tal si en verdad nunca dijo que no? La ley de New Jersey protege a las víctimas discapacitadas, quienes no conocen su derecho a rechazar acercamientos sexuales. Yo alegaré que Leslie es incapaz de consentir estos actos y que va a contra su naturaleza resistir aunque pudiera. ¿Y ocultarán su nombre? Generalmente la prensa no identifica a la víctima de violación. Pero no puedo hablar por la prensa. Solo podemos pedir su cooperación. Y deberán prepararse. La defensa hará lo que pueda por exponer su vida privada. Haremos lo posible por protegerla. Es que siento como si la fueran a violar otra vez. Nos mudamos de Brooklyn hace 20 años. Había mucho concreto allí y creímos que aquí... sería mejor. Que estaríamos bien. Yo también. Leslie ama el básquetbol. Sí, me lo han contado. En noveno grado ganó un partido al último segundo. Lanzó desde la mitad de la cancha. Lanzó y encestó. Todo el mundo se volvió loco. Pero para ella, vencer al rival no era importante. Ella solo quería que la incluyeran. Ser parte del equipo. ¿Te gustan los deportes? Sí. A mí también. Juguemos. De acuerdo. ¿Jugaste básquetbol en Glen Ridge? No. Béisbol. No voy a vencerte porque te quiero. Pues parece que me fueras a vencer. Déjame intentarlo yo. ¡Qué suerte! ¿Suerte? Ven acá. Te voy a enseñar un truco. Estás algo tensa. Relájate. Bien. Olvida todo lo demás. Concéntrate en la red. Me concentro en la red. Sí. Me concentro en la red. Muy bien. Muy bien. Hola. Hola, señor Scherzer. Háblala a detective Brooks. Bob. Al fin lo encuentro. Deberá traer a sus hijos para interrogarlos. Creo que debe hablar con el señor Palak sobre ese asunto, detective Brooks. ¿Quién es Palak? Un abogado, defensor. Un gran dolor de cabeza. Hola, detective Brooks. Señor Palak, necesito interrogar a sus clientes. Hasta que no tenga una orden, quiero que los deje en paz. Lo tomaré como un no. ¡Chicos! ¡Chicos, vean esto! Estaba en la repisa de trofeos. Arresten a los violadores. La vacía educación lleva a la violación de dices. Algún estúpido los puso por toda la escuela. ¿Quién crees que lo haya hecho? Solo sé que es hombre muerto. No, 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 no. No se preocupen. No hicimos nada. Ellos los ponen... y los quitamos. Hola, señora Archer. Hola, Leslie. Siempre luce tan hermosa. Gracias, querida. ¿Están tus padres? Quisimos decirles lo mucho que lamentamos todo este incidente. Nos sentimos muy mal por todo esto. Nuestros hijos crecieron juntos, y lo que haya ocurrido es lamentable para todos. Esperamos llegar a algún tipo de acuerdo para seguir adelante, ¿no creen? ¿Y qué sugiere que hagamos? Bueno, antes de que todo esto se nos salga de control, pensamos que... los chicos podrían hacer trabajo comunitario o algo así. ¿Está tratando de negociar una salida a esto? No. No, es solo que... pensamos que querrían cerrar esto y continuar con sus vidas. Pero nuestra hija fue violada. Eso es lo que ella dice. Escuchen, lo siento. Nadie quiere que esto sea peor. Ya lo es. Pero está en manos de la policía. ¿Cuánto más, mamá? Solo un poco más. Necesito unas cosas. ¿Pero qué necesitas? Necesito unas manzanas y... ¡Oh, iré por las manzanas! ¿Puedo ir por las manzanas? De acuerdo, pero ten cuidado. Sí, son horribles. Pero no tiene un solo testigo que apoye su historia. Eso no significa que no ocurriera. ¿Es intuición de detective o de mujer? Ambas. Pero aún no tiene con qué seguir adelante. Si hubiera ocurrido algo, ¿cómo sabe que no fue consensual? El sexo consensual incluye un bate y una escoba. ¡Leslie! ¡Leslie, levántate! ¡Vamos! ¡Mamá! Papá nos espera. Hola, señora Faber. Mi nombre es John. Hola, John. Fui a la escuela con Leslie. Ah. Ven, vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eso es! ¡Llamen al escuadrón! No importa, divertirnos. ¡Uuuh! ¡Ey! ¿Qué es eso? Verán lo que se siente ser violados en la cárcel. ¡Ey, Tilney! ¿Qué estás haciendo? A ustedes les gusta hacer videos, ¿verdad? Pues allí hay una cámara. Nos llegó un aviso anónimo sobre una posible violación en Glen Ridge. ¿Alguien tiene algo que decir? Ven, vámonos de aquí. ¡Vámonos! Los jugadores lo hicieron, pero nadie hizo nada y nada ocurrió. ¿Y por qué es así? Porque son los niños de oro. Y nadie quiere ver por los suelos el nombre de Glen Ridge. Pero todos saben que ellos lo hicieron. ¡Es mentira! ¿Por qué lo dice? ¡Ella lo quiso! ¡Vamos, Bennett! ¡Ven! Se comenta que un grupo de populares atletas de Glen Ridge violó a una niña de 17 años retrasada mental hace unos meses. ¡Es mentira! ¿Por qué lo dice? ¡Ella lo quiso! ¡Vamos, Bennett! Uno de los chicos acusados es hijo de un teniente de la policía local. Bob, Stevens tiene que ver esto. ¡Ella lo quiso! ¡Ven! Uno de los chicos acusados es hijo de un teniente de la policía local, por lo que algunos quieren saber por qué no se han levantado cargos. Fue Bob Richards en acción. Arréstenlos y tráiganlos. Tenemos una orden de cateo y otra orden para arrestar a Kevin Yakai. ¿Quién le ha dado permiso de aparecer aquí en la mitad de la... fiscalía del condado de Essex? ¡Léalo! ¡Vamos! ¡Llame a sus hijos! Vamos. ¿Pero y Paul? Solo Chris. Esto es absurdo. Vamos. Papá. ¡Una pregunta! ¡Vamos! ¿Cómo se declara? ¿Soy ustedes culpables? ¡Vamos! ¿Cuántos participaron? ¡Díganos algo! ¡Vamos! Por favor, contéstenla, contéstenla a preguntar. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡A un lado! ¡Dejen pasar! Debimos traerlos a todos. Solo podíamos arrestar a quienes ella dijo que la atacaron. A los cargos de conspiración para cometer asalto sexual con alevosía y contacto sexual criminal con alevosía, ¿cómo se declaran? Inocente. 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 Su caso será entregado a la oficina del fiscal para presentarlo al gran jurado. Los tres acusados que son adultos legales comparecerán ante una corte superior. El juez fijó la fianza en $25,000. Los dos acusados más jóvenes, ambos de 17, comparecerán hoy en la corte de familia. Inocente. Inocente. Estos dos muchachos permanecerán hasta cuatro años en la correccional si se les condena. Los tres acusados adultos enfrentan un máximo de 40 años en prisión. Cariño. La víctima es una jovencita con un leve retardo mental. ¡No! ¿Cómo pudiste mentir y decir que soy retardada? Todo este asunto es un triste error. Leslie ha perseguido a mi hermano desde que éramos niños. Él siempre sintió pena por ella. Bueno, todos. Ella bajó. Tratamos de que se fuera, pero estaba fuera de control. Por lo que creo que la parte más triste de todo esto es que ahora todos se van a enterar de cómo es ella en verdad. Quiero que lean el resto de la novela y quiero que lo hagan pensando desde el punto de vista del protagonista. El problema es Glen Ridge. Son los medios. Nos avergüenzan por su historia. Ellos son inocentes hasta probar lo contrario. Todo esto ha ido demasiado lejos. Es la palabra de una chica como esa contra un grupo de niños muy queridos. Ya verán, cuando salga la verdad, se avergonzarán de haber traído sus cámaras a nuestro pueblo. Esto es una gran tragedia. Son chicos maravillosos y esto los manchará para siempre. Es una mujerzuela. Es una prostituta. Yo no puedo creer que intente arruinar la vida de los chicos. Muy bien, todo el mundo. Mantengan la calma. Ha sido un periodo traumático para muchos, pero debemos demostrar ahora nuestra solidaridad y apoyar a nuestros muchachos. Debe estar loca. ¿Quiere que los apoyemos? Cálmense. Cálmense. Escuchen. Hay que estar unidos como escuela y hallar el modo de seguir. ¿Cómo podemos continuar con violadores en nuestra clase? Sí, podría volver a hacerlo. Eres muy fea para que te violen. Cállate. ¿Quieres morir? Adelante. ¿Leslie? Hola, soy Lisa del periódico La Gaceta de New Jersey. Sí, estaba pensando si podríamos salir y conversar. Bueno, mis padres dicen que no debo decir nada. ¿Puedes confiar en mí? Quiero ayudar. La historia de una víctima, un acto doloroso seguido de una profunda herida. ¿Y esto? Espera, Lee. Esta parte aquí está. Lee esto. Leslie dice, Algo les permití, porque si no lo hacía, no sería parte del grupo. Con eso acabó su propia tumba. Bueno, chicos, ahora tendrán que dejarnos volver a la escuela, ¿no? Eso espero, porque este asunto ya está algo añejo, ¿verdad? Le dijimos que no hablara. No saben lo que es esto. Los periódicos nos llaman, nos ofrecen obsequios, el teléfono suena. Lo comprendo, pero hay que asegurarnos de que no lo vuelva a hacer. Por su protección, deberá tener supervisión adulta y tendrá que volver a casa de inmediato después de clases. Tendrán que vigilarla constantemente. No más deportes. ¿Por qué? Pero si yo no hice nada. Cariño, nosotros lo sabemos. No, porque todos salen a jugar, menos yo. Ya podrás salir a jugar, cariño. Yo quiero ahora y tú dijiste que eres mi amiga. Mentiste, mentirosa. Todos mienten. Cariño, Leslie. Ven aquí. Todo el mundo se horrorizó ante la salvaje violación a una muchacha que corría en Central Park hace unos meses. Pero los chicos arrestados en el área suburbana en Glen Ridge son blancos, clase media alta. Chicos privilegiados, libres, bajo fianza, acusados de traer a una chica retardada desde este parque a este oscuro sótano en la casa detrás de mí. Hace poco conversamos con la superintendente de la escuela Iris Scott sobre esta horrible tragedia. La mayoría de nosotros no cree que los chicos sean capaces de esta mala conducta. Mala conducta. Dirá violación en grupo. Uno de los estudiantes contó a su profesor. El chico Car ya ha recibido asistencia. Car no estuvo allí durante el evento en cuestión. Él dijo sus nombres. Por lo que no puedo creer lo que dice. ¿Conoces a esa mujer? Jamás la había visto. Cual sea el resultado de los arrestos en Glen Ridge, de seguro intensificará la indigración pública por el crimen adolescente y sus causas. Aquí, Bob Richards, desde Glen Ridge... Van a castigar a los chicos. Van a castigarlos. Hijo, encárgate de esto. ¿Hola? ¿Es donde viven los negros mentirosos? ¿Por qué no puedo salir a jugar? Yo quiero salir a jugar. Escúchame, no puedes salir ahora. Pero en mi cumpleaños yo puedo hacer todo lo que quiera. Lo sé, pero no esta vez. Yo quiero salir a jugar. Leslie. Leslie. Regresa. Hoy no puedes salir de aquí. Leslie. No abras esa puerta, cariño. Vamos, ven. No salgas. Mira, mira, ahí está, papá. Aquí tienes. Feliz cumpleaños. ¡Hey, Leslie! ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? Cariño, aléjate de esa ventana. Aléjate, por favor. ¿Pero qué le sucede a este pueblo? ¿Nadie dice nada de esos infames? ¿Por qué culpan a Leslie? Tal vez porque ella arruinó al pueblo con un rumor malicioso. Pero es la verdad. Kelly, ¿cuál es tu problema? No tienes ninguna evidencia real de que esos chicos lo hayan hecho. ¿Crees que yo quería este caso? Sí. ¿Sabes? Creo que sí. Es por lo que fuiste a Newark a hacer policía. No sabes nada acerca de Newark. Quería hacer la diferencia. ¿Y la hiciste? No. ¿Por qué? No hice la diferencia. Kelly, no hará que todo esté bien. El que vengas aquí a arruinarle la vida a la gente. Es una gran controversia. Un grupo de respetados atletas de la secundaria dicen que se desnudó y realizó actos sexuales. Ella dice que fue violada. Como se ha visto, esta jovencita es retrasada mental. Y un nuevo antecedente. Un abogado ha declarado que él representó a un joven hace algunos años y que fue acusado de un crimen similar por la misma jovencita. ¿Qué hemos hecho? Y su cliente jamás sirvió ni un día en la cárcel. Este es un tremendo apoyo para la defensa que ha sugerido que la chica era conocida por ser sexualmente promiscua. Ya está seductora. Su madre lo dijo. La están violando otra vez. Y es solo el comienzo. Hola. Tienen que firmar esta petición o el directorio de la escuela no dejará graduarse a los chicos. Además, deben usar esta cinta como apoyo. Entonces, la directiva comisionó a un juez independiente que informe de cómo esta escuela ha respondido al manejar este incidente. ¿Qué hay acerca de unos chicos que pasaron una petición en defensa de esos tipos? Todos los alumnos accedieron a que a ellos se les permita asistir a la graduación. Mi hija no lo firmó y ella no irá si ellos van. El directorio rechazó la petición. ¿Por qué? A los chicos no les han probado nada. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Qué pasará cuando los encuentren culpables? ¿Quieren la foto de graduación de sus hijos junto a los violadores? Los chicos no podrán asistir a la ceremonia de graduación. No van a poder evitar que vayan a la fiesta de graduación. Glenrich, pueblo de la vergüenza. Bien, amigos. Estos chicos han enfrentado amenazas de bombas, reporteros y cámaras por meses. Tratemos de que tengan una graduación tranquila y segura. Tomemos posiciones. Felicitaciones. Los amamos. Sí, estoy tan nerviosa. Yo también. Vamos, todo el mundo. Mostremos a los chicos que los apoyamos. Sí, claro que sí. Vamos, vamos. Dame una, dame una a mí. Escuchen todos, demostremos que a nosotros nos importa. Uy, ¿qué estás haciendo? ¡Vamos! Todos usemos esta cinta. Vamos, demostremos que apoyamos a los chicos. Sí, apoyamos. Se dice que a través de la adversidad viene la fuerza. Dios sabe que la clase del 89 ha enfrentado grandes adversidades en los últimos meses. Pero me enorgullece decir que por ellos son más fuertes. Sí. Sí. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bravo! Paul Archer. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho, viejo! ¡Bien! 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 Carl Brewer. Bien, por la clase del 89. ¿Kaley? Un momento. Lo que pasó allí fue horrible. Quiero que sepas que no tuve que ver nada con que se supiera lo de Carl. Nada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Va a encarillar esta pista! ¡Vamos, Claudio! ¡Quiero más cervezas! ¡Solo, hermano! No puedo creer que se atrevieran a venir esta noche. Actúa como si nada hubiera cambiado. Cambiará. Nada será diferente. Ya verá. Barry no hizo nada. Nadie ha dicho que se acercara a Leslie. Solo queremos interrogarlo como un espectador, ¿de acuerdo? Él no tiene que entrar. Pero pensé que siendo su padre, querrías que declarara voluntariamente, lo cual nos ayudaría a aclarar las cosas. Nos molestó y quisimos que se fuera, pero no lo hizo. Luego comenzó a pedir cosas como un bate, un palo, una escoba, lo que fuera. Finalmente alguien se los dio. ¿Quién le dio la escoba? Creo que debió ser Kevin o Chris. ¿Y también la sostenían? Todo lo hacía ella. ¿Qué hay sobre ese palo? No lo sé. Había muchos frente a mí y no pude ver. Gracias por sacarme de casa. No te preocupes. Gracias. ¿Vas a volver a confiar en mí? ¡Claro! Bien. Leslie, necesito que me ayudes. Creo que comprendo todo lo... todo lo que pasó, pero aún no comprendo lo del palo. Háblame de ese palo. ¡Oh, mi palo de la suerte! El que encontré en el parque. Es lo que Barry me hizo. ¿Por qué no nos hablaste de Barry? Yo tenía miedo. No quería darles problemas. El detective Bennett es su jefe. Está bien. Dinos exactamente lo que pasó. Toda la verdad esta vez. Después del bate y la escoba, Barry usó el palo. Le dije que me dolía, pero no se detuvo. ¿Alguien más te hizo algo, Leslie? Paul me pidió que jugara con él. ¿Paul Archer? Leslie, ¿por qué no nos hablaste antes de él? ¿Por qué? Porque él me gusta. Él es muy lindo. Y no me querrá si yo hablo. ¿Por qué ustedes dos no me dejan en paz? Pero, esto es una locura. Ella solo está mintiendo. ¿Qué fue lo que hizo? Hable con su otro hijo. Me prometiste que no le harían cargos. No lo hice, teniente. La víctima lo identificó. Papá, haz algo. Es una cacería de brujas. Si ella sigue cambiando su historia, ¿a quién arrestarás ahora? ¡Frank! Inocente. Inocente. Mamá, Mary quiere que vaya a tomar helados con ella. ¿Puedo ir? Por favor, por favor. Mary es la chica con la que jugabas básquetbol. Sí, y sabe que ha estado encerrada por mucho tiempo y quiere que salga con ella. ¡Puedo ir! ¡Por favor, por favor! Pero regresa en una hora. Eres muy buena al salir conmigo ahora. Ya casi nadie me quiere. ¿Por todo lo que ha pasado? Sí. No había conocido a una chica tan linda como tú. No puedo llegar muy tarde. Tengo que ir a la corte mañana. ¿Qué vas a decirles? No estoy segura. ¿Pero no nos dijiste que fuiste forzada por Chris Archer y Kevin Cherser? Sí. No estoy segura. ¿Pero recuerdas haber estado en el sótano? Sí. Pero no estoy muy segura. ¿Qué pasó allí ahora? No quiere revivirlo todo. No, algo pasó. La joven Mary Ferraez estuvo conversando con Leslie. Creo que les va a interesar. ¿De veras? Pero lo harías de nuevo. Sí, porque el sexo es lo mejor que hay. Te divertiste. Sí, Chris Archer es el tipo más sexy con el que he estado. Tú, tú lo has hecho antes, ¿no? Sí, con muchos chicos. Y si pudieras volver a vivirlo, bajarías al sótano, ¿verdad? ¿Si tú bajaras conmigo? ¿Les has mentido a los abogados? Sí, por alguien. Pero si te digo, no se lo cuentes a nadie. Lo prometo. Barry Bennett no me hizo nada. Solo lo dije para que me dejaran en paz. ¿Acaso te han dicho lo que tienes que decir? Sí, todos esos bastardos. No quiero que esos estúpidos me digan qué hacer. ¿No es lindo? No puedo creer que dijera eso. Mintió sobre Barry. Sí, todo lo demás. Se divirtió, lo disfrutó. Adora el sexo. Y obviamente nos odia a nosotros. Tampoco es mi persona favorita. ¿Alguna vez hablaste con Mary sobre el caso? No. Te divertiste. Sí, y Chris Archer cuando me abrazó... ¡Oh, Dios mío! ¡Fue grandioso! Chris Archer es el tipo más sexy con el que he estado. Tú lo has hecho antes, ¿no es así? Sí, con muchos chicos. Tengo mucha experiencia. He estado haciéndolo desde pequeña. Pero ella es mi amiga. No, Leslie. Ella te grabó. Ella te engañó. Ella no es tu amiga. ¿Por qué le dijiste eso? Porque es difícil de explicar. Ella me obligó. Ella dijo que quería bajar al sótano de los Cherser y hacer lo que yo hice. Es todo lo que le dije. Barry Bennett no me hizo nada. Solo lo dije para que me dejaran en paz. Barry Bennett, ¿te hizo algo o no? ¡Ya te dije que sí! ¿Y le mentiste a Mary? Ella dijo que quería ser mi amiga. ¿Por qué nadie quiere ser mi amigo? Bobby, el gran jurado está reunido. Está bien. Buena suerte. Gracias, me hará falta. Lo siento. Brindo por Mary por mostrar lo mentirosa que es Leslie. ¡Sí! La pesadilla de Leslie se terminó. Ahora puedes meterle un tenedor. Yo no quiero meterle nada. ¡Hey, chicos! Escuchen. Brindo por mi hermano porque lo aceptaron en Boston College. Es lo justo porque heredó el cerebro y Dios sabe por qué yo heredé la belleza. Es cuestión de opiniones. Se nos acabó. ¿Quién comprará más ron? ¡Hey, chicos! Yo escuché que Amy Ryan dará una fiesta. ¡Vamos a la playa! ¿Amy Ryan? Pero ella es monstruosa, viejo. ¡Ah, no! En sus sueños iremos. ¡No! ¡Es perfecto! Conseguimos sexo. Ella vive en East Orange y nadie lo sabrá. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ya hay demasiada gente aquí! Te divertiste. Sí, y Chris Archer cuando me abrazó... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué grandioso! Hey, ¿te llevo a la estación? Será difícil tomar un taxi. No, gracias. Caminaré. ¿Caminar? ¿Por la galería de tiro? Oye, patrullé estas calles y nadie va solo de noche. Lo hago hace diez años. Es mi ejercicio. De acuerdo. Espero que lleves una Biblia o una bazooka. Adiós. ¡Sexy con el que he estado! Tú lo has hecho antes, ¿no es así? Sí, con muchos chicos tengo mucha experiencia. Si tú me dices lo que tengo que hacer... Te enseñaré las reglas. Bien. Porque tú eres la experta, ¿verdad? Y bien, Leslie, ¿con quién más has tenido sexo que yo conozca? Bueno, lo hice con los chers. ¿De veras? Sí, fue divertido. Déjame decirte. ¡Oh, Dios mío! ¡Fue grandioso! ¡Fue perfecto! ¡Fue perfecto! Sí, sí, a muchas les gusta a Paul Archer. Y no lo tienen. ¿Sí? A mí me gusta, Paul. Ella me obligó. Dijo que quería bajar al sótano de los cherser y hacer lo que yo hice. Tranquila, no temas. ¡Basta! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! ¡Viva! 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 Esto es algo grande, Kelly. No, es un desastre. No, no. La defensa solo encontró extractos. Al escuchar las cintas sin editar, queda claro que Mary juega al gato y al ratón, haciendo a Leslie preguntas claves y tomando la respuesta que quiere oír. Si pudieras volver a vivirlo, bajarías al sótano, ¿verdad? Tendría miedo, no lo sé. Si nadie se enterara jamás, si nadie hablara, lo volverías a hacer, ¿no es verdad? La defensa cree que estos chicos fueron embaucados por Leslie Fader, que es una seductora insaciable. Pero pregúntense si lo que acaban de oír no es un intento de la defensa de Mary Ferraez de manipular a una retrasada mental para que diga cosas que no son ciertas. Esta es una niña desesperadamente sola, que haría lo que fuera por tener amigos, que diría lo que fuera por ser amiga. El gran jurado acusó a Kevin y a Kyle Chelser, a Peter Quigley y a Barry Bennett de los cargos de asalto sexual con alevosía, contacto sexual criminal con alevosía y conspiración. Se ha fijado una fecha de juicio en un vuelco sorprendente. El esquema de la defensa salió al revés cuando Mary Carmen Ferraez fue acusada de los cargos de falsificación de pruebas y obstrucción a la justicia. Los cargos contra los otros tres acusados, Chris y Paul Archer y Brian Grover, están pendientes hasta que se determine si deberán ir a un juicio o a una corte de menores o adultos. ¡Ross! ¡Estoy aquí! Mira lo que pusieron en nuestro jardín. Se vende, con ella incluida. ¡Oh, Dios mío! Y algo peor. La escuela declara... Un juez independiente reporta faltas en los padres de la víctima. ¿Qué? Dice que no escuchamos las dudas del entrenador de natación. ¿Cómo sabe ese juez lo que pasó? Nadie nos interrogó. Él no nos interrogó. Juez independiente reporta faltas en los padres de la víctima. Este no es el informe de un juez independiente. La escuela lo contrató. ¿Sí? Sí, y escucha esto. La escuela no se responsabiliza por nada. No. Primero culpan a Leslie y ahora es culpa de sus padres. ¿Por qué esa negación masiva? Bueno, no quiero parecer presumido, pero debo decir que eso no me sorprende. No me sorprende que los padres estén encubriendo a sus hijos. ¿Por qué no? Nuestra cultura está obsesionada con logros y triunfos y todo no es culpa de los padres que lo pasan a los hijos. Te garantizo que esos chicos fueron educados creyendo que ganarlo es todo, dominar al débil. Terminan por creer que son invencibles, totalmente inmunes al castigo. Todos aquí en este pueblo han luchado por algo y no permitirán que una niña retardada mental se los arruine. ¿Arruinar qué? El sueño americano. Los he sacado del caso. Deberá dirigir su departamento y no ir y volver de la corte. Este asunto, Glenn Ritz, se está alargando. Reasignaré a Hillary a Winston. Pero no tienen ninguna experiencia en casos de violación. Lo obtendrán con este. Creo que está cometiendo un error. El presidente Bush valora mi juicio. He aceptado un puesto en su administración y es mi última semana aquí. Jim fue promovido fiscal en jefe. Felicitaciones. Fue bueno trabajar contigo. El maldito sacó a Bobby del caso. ¿Dónde está? No está aquí. ¡Bob! Hola. Hola. ¡Hola! ¡Hey! Kelly. Mi hermano mayor, Luis. Luis, Kelly. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres? No. ¿No? Lu, hablaré con ella unos minutos y luego jugaremos, ¿bien? De acuerdo. Te veré luego. Es simpático. Aunque puede hacer rabietas cuando quiere, pero se parece mucho a Leslie. Quiere ser normal, pero sabe lo suficiente para darse cuenta que tiene algo diferente y le duele. ¿Tú siempre lo has cuidado? Ambos nos cuidamos. Ahora es fácil. Pero cuando éramos niños, crecimos con chicos como estos de Glenrich. Ellos, bueno, los niños pueden llegar a ser bastante crueles, Kelly. Debió ser difícil cuidar a un hermano mayor. Sí, fue más duro para él. Cuando llegaba a casa, salíamos a conducir el auto de papá. Él no podía conducir, por supuesto. Y eso lo enojaba. Quería tomar el volante. Era el mayor. ¿Por qué no podía conducir? También quería divertirse. Yo no podía hacerle entender, porque siempre pensó que él era un niño normal y los chicos de los suburbios conducen. Fue muy duro. Nunca quise volver a humillarlo de esa manera. ¿Por eso no conduces? Sí. Y es un buen ejercicio. Hay que detenerlos. Retoma este caso. Quiero que consideren la decisión de Steve... Steve nos dirigió esta oficina a su modo. Ahora es mía. Ya encontré al hombre quien juiciará... Pero he trabajado en este caso por tres años. Quiero que vuelvas a trabajar en este caso, Bob. Elizabeth Hall te asistirá. Gracias. El mejor camino hacia una condena es ir tras el tipo que en verdad la violó. Esos son Chris, Kyle y Bryant. La corte de apelaciones los declaró adultos. Pero como Barry entregó evidencias contra los otros, tendrá un juicio aparte. Sí. Y ahora tendremos que dejar ir a Peter Quigley y a Mary Carmen Ferraez. Bien. Pero ¿qué hay de Paul Archer? Fue a la carnada para llevar a Leslie. No podemos dejarlo ir. Bueno, nadie ha dicho nunca que Paul en verdad la penetró con un bate o una escoba. Perderemos si no nos centramos en los inculpados. Si hiciéramos un trato con Paul, lo granto que implique a su hermano, eso nos daría lo necesario para atraparlos. No, no lo haré. Paul, yo sé que esto es difícil para ti, pero... ¿Por qué? ¿Por qué cree que súbitamente cree que ellos ganarán? No lo creo. Como tu abogado, es mi deber decirte que esto es un alegato de acuerdo. No eres el más inculpado. Si me declaro culpable, eso hará que los demás sean culpables. Se trata de que no pases 40 años en la cárcel. No tendrás que implicarlos. Por el cargo menor de poner en peligro a una persona mentalmente incompetente, ¿cómo se declara? Culpable. Señor Archer, ¿quiere por favor describir el crimen por el que se declara culpable? ¿Puedo hacerlo por interrogatorio? En el sótano, ¿viste un acto de sexo oral entre Leslie Faber y Brian Grover? Sí. ¿Viste también a tu hermano Christopher y a Kevin Cherser turnarse en poner una escoba y un bate dentro de ella? ¿Hiciste algo para detener eso? No. Pero no somos culpables. Vamos a ponerla en el estrado y todos verán lo mentirosa que es. Sí, lo sé, pero el testimonio de Paul influirá en el jurado. ¿Te quieres arriesgar y lanzar los dados? No hay trato. No iré a la cárcel por esa mujerzuela. ¿Quieres ir por 40 años si te condenan? Pero papá, ella se desnudó, ¿de acuerdo? Ella lo pidió. No hicimos nada que ella no quisiera. Así es. Escúcheme. Cualquier tiempo en la cárcel para mí es pena de muerte. Nadie irá a la cárcel. Los vecinos, el ministro, todos están con nosotros. Han donado miles de dólares al Fondo de Defensa. Sí, yo conozco a un par de chicas que quieren dar su fondo escolar. Nosotros ganaremos. Absolutamente. Vamos a juicio. Y ganaremos. Vamos. Gracias por ver el video 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 Bueno, ya volveremos a esa pregunta ¿Recuerdas lo que ellos te dijeron? Hola, ¿cómo estás? ¿Y... ¿Qué más te dijeron? Nada más Bien, Leslie Algunos han dicho que eres retardada Yo no, Leslie Sino otras personas Pero no es cierto ¿Verdad? Muchos chicos me llamaban así en la escuela No parezco retardada ¿O sí? No Eres perfecta Porque no quieres herir a nadie ¿Verdad? No Leslie, ¿quién es este joven? Ah, un jugador de fútbol Es Kyle Espere Es Kevin Y... Tú no quieres herirlo, ¿verdad? No Yo no quiero herir a nadie Yo sé que a ellos no les importo Pero a mí me importan Leslie, ¿quién te dijo que a ellos tú no les importas? Ellos Ajá Pero tú los conoces de mucho tiempo, toda tu vida Y... siempre ha sido bueno contigo, ¿verdad? Él... Nunca pasó mucho tiempo conmigo Pero eso es porque tiene otros amigos Yo sé que te gusta, ¿no? Sí Tal vez... más que eso Sí Tú lo... amas un poco Quizás mucho Sí Llevemos la casa Víctima es la mejor defensa en caso sexual No pudo dormir Sabe que mintió Tal vez podría decirle algo No Hágalo usted ¿Hola? ¿Ten? Escucha No importa lo que pase allí Esto te protegerá ¿Sí? Sí Mi cielo Muy bien Mientras digas la verdad, todo estará bien ¿Está claro? ¿Puedes recordar quién te habló ese día en el parque Cartaret? No realmente Está bien ¿Y recuerdas qué más te dijeron? Sí Dijeron Que si yo iba al sótano Paul me llevaría una cita ¿Y quién te dijo eso? No estoy segura Dime Dime Dime, ¿qué pasó en el sótano de los Cherzer? Yo bajé Y todo era romántico ¿Y recuerdas quién te llevó a ese romántico paseo al sótano? Fue... Nadie No lo sé Señoría Quiero presentar la prueba 5-8 para refrescar la memoria del atestigo Objeción Los dibujos son del atestigo La fiscalía conduce el testimonio Esto es algo inusual Pero en esta ocasión lo permitiré Objeción denegada Gracias La luz, por favor ¿Leslie? ¿Quién es ella? Soy yo Es mi dibujo ¿Estabas feliz? Sí ¿Y cómo lo sabes? Pusiste una sonrisa Eras feliz por estar con tus amigos Sí Todos jugaban conmigo Todos jugaban conmigo ¿Qué pasó con tu sonrisa? ¿Qué pasó con tu sonrisa? Dijiste que aquí había una fiesta Bueno, es como una fiesta ¿Querías hacer eso? No Pero ellos dijeron Vamos Seremos tus amigos ¿Quién te dijo eso? No lo recuerdo Elizabeth ¿Recuerdas qué es esto? La escoba Hagamos un juego con ellos No tengas miedo Kevin Detente Le estás hiriendo Estaba llorando Estaba llorando por dentro Pero las lágrimas salían de mis ojos Ellos me hicieron ¿Quién te lo hizo? ¿Qué hacen aquí? Herirme ¿Quién te dijo? ¿Qué hacen aquí? ¡Suscríbete! ¿Quiénes fueron los chicos que te hicieron esto? Te dijeron que no hablaras, ¿no es así? Hice una promesa ¿Qué te dijeron que harían si hablabas? Dijeron Se lo diremos a tu mamá No se lo diré a nadie Muy bien Porque somos del mismo equipo, ¿verdad? Sí, sí ¡Eso es! ¡Aquí vamos, chicos! ¡Un, dos, tres! ¡Aquí vamos! ¡Aquí se habla! ¿Y ayer estabas tratando de no herir sus sentimientos? Sí ¿Mintiendo? Creo que a veces miento porque amo a mis amigos Los amo desde que puedo recordar ¿Hay en esta sala alguno de los chicos que estaban en el sótano? Sí ¿Podrías indicarlos y decirme quiénes son? ¿Está Kevin? ¿Está Kyle? ¿Está Brian? Y está Chris Gracias, Leslie No más preguntas Señora Presidenta, ¿cuál es el veredicto? Culpable Lo sentencio a la custodia del departamento correccional por periodo indeterminado que no excederá a los 15 años Permanecerán bajo fianza hasta que sea su apelación Fue un gran trabajo, Brooks Un gran trabajo ¿Estás bien? Jamás vi que esto ocurriera Violadores convictos bajo fianza Nunca Pasará mucho tiempo antes de alguna apelación Y que cumplan algún castigo Me dan ganas de vengarme Porque esto no parece justicia Si fueran chicos urbanos ya estarían en la cárcel ¿Bromeas? Si fueran urbanos habrían sido ejecutados Bueno Lo único que me importa es que Leslie dijo la verdad ¡Ey! ¡Qué grandioso! Sí, mejoraste Tuve mucho tiempo para practicar ¡Hola, señora Archer! ¡Hola! Creo que no te vio Está bien Me gusta la señora Archer Es una gran dama ¡Lánzala! ¡La tengo! ¡Yo la tengo! ¡Yo! Mi hija tiene un buen corazón Bueno, así fue criada Los siguientes cuatro años Todos los acusados siguieron libres bajo fianza Kevin Cherser y Chris Archer Que cumplen condena de hasta 15 años Podrán pedir libertad bajo palabra Luego de servir tres años y medio Kyle Cherser Que cumple condena de hasta siete años Ya puede solicitar su libertad Brian Grover Convicto por conspiración en tercer grado Por cometer asalto sexual con alevosía Fue sentenciado a tres años en libertad condicional Y a 200 horas de servicio comunitario Paul Archer, Peter Quigley y Mary Ferraez Entraron a un programa de intervención prejudicial Y luego limpiaron sus registros Los cargos contra Barry Bennett fueron retirados El detective Bennett se retiró del departamento de policía de Glenrich La detective Kelly Brooks fue promovida al rango de sargento Robert Lorino continúa como fiscal Los Archer y los Cherser se mudaron Pero Leslie y sus padres viven hasta hoy en Glenrich ¡Gracias! 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 aaaaaaa Amén. Amén.